Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatik. Hoy estaremos hablando de la derivada de una suma o una resta. Muchos profesores hablan de esto como álgebra de derivadas. Este video hace parte de la introducción a teoremas básicos de derivada. Hay unos teoremas que usted debió haber visto y debe tener a la mano, debe conocer claramente. El primero es la derivada de una constante que es igual a 0. El segundo la derivada de x a la n que va a ser igual a n que multiplica x elevado a n-1. El siguiente es la derivada de una función por una constante que va a ser igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno y la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Hablando de álgebra de derivadas, algunas reglas de derivación son estas tres que tenemos acá. Nosotros en particular nos ocuparemos de la primera, que se refiere a la derivada de una suma o una resta. Si se quiere derivar f de x más o menos g de x va a ser igual a la derivada de f de x más o menos la derivada de g de x. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en este caso se nos pide derivar 7 que multiplica a x al cuadrado más 5 que multiplica a x al cubo. Entonces, esto será igual a la derivada respecto a x de 7x al cuadrado más la derivada de 5x a la 3. Lo voy a hacer por aquí a un ladito. Entonces, tengo que la derivada respecto a x de 7x a la 2 es igual a 14x, tengo la primera, y la derivada de 5x a la 3, yo suelo ponerlo entre paréntesis, esto es igual a 15 por x a la 2. Usted ya debe conocer estas reglas de derivación. Entonces, tenemos que la solución para esta derivada es igual a 14x más 15x a la 2. Esta es la solución. Veamos un segundo ejemplo. Ahora se nos está pidiendo derivar x a la 12 menos coseno de x. La derivada respecto a x de x a la 12 es igual a 12x a la 11. Por otro lado, la derivada respecto a x de coseno de x es igual a menos seno de x. Entonces, que tenemos que la derivada respecto a x de x a la 12 menos coseno de x será igual a 12x a la 11 menos menos seno de x. Entonces, la solución final será 12x a la 11 más seno de x. Hemos solucionado el segundo ejercicio acerca de la derivada de una suma o una resta. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal, deje sus comentarios, deje su like. Hemos construido otros videos referidos a derivada de suma y resta. También hemos construido videos de la derivada de un producto, derivada de un cociente. Recuerde que para nosotros es importante que se suscriba. Esperamos que tenga un excelente resto de día.